Hola, buenos días a todos. Como dijimos ahorita, la maestra Fátima y yo, Beatriz Pierdan, no vamos a prender nuestras cámaras para no complicarnos con el internet, pero no queremos dejar pasar a presentar al doctor Agustín López Munguía. Él es ingeniero químico por la Facultad de Química de la UNAM y doctor en Biotecnología del Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de Toulouse, Francia. Actualmente es investigador titular de tiempo completo en el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Su línea de investigación es la biotecnología aplicada a los alimentos. Ha publicado numerosos artículos de investigación y cuenta con varias patentes. Es editor y autor de varios libros de docencia y realiza una intensa actividad en la divulgación y comunicación de la ciencia. Es miembro del consejo editorial de la revista Como Ves. Ha recibido diversas distinciones, dentro de las que se destaca el Premio Nacional en Ciencias y Artes 2003 y es investigador emérito del CNI. Doctor, le damos la más cordial bienvenida. Le agradecemos mucho que nos acompañe en el Congreso de Investigación CUAM Hacemos. Tenemos más de 45 alumnos que quieren escuchar sobre la salud, la dieta y los alimentos fermentados. Así que a nombre de Fátima, una compañera de CUAM y mi nombre Beatriz, le agradecemos mucho esta plática. Le cedo ahora la palabra. A todos nuestros alumnos les damos muchas gracias por acompañarnos y les pedimos, el doctor nos va a dar un espacio al final para una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, los invitamos a que levanten su mano y en orden vamos a ir poquito a poco resolviendo sus preguntas. Adelante doctor, muchas gracias. Al contrario, el agradecido soy yo y me da un enorme gusto platicar con ustedes, jóvenes, esta mañana. Es un poco triste, ¿verdad?, que no podamos hacerlo en las circunstancias usuales en las que se desarrolla el Congreso. Pero por otro lado, pues qué bueno tenemos que hacer. Gracias. 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 Para dejarle espacio a los jóvenes que quieran manifestar alguna pregunta de inquietud. Yo tengo mucho material porque se podrán imaginar que de salud hoy en día, de nuestra alimentación y del papel que juegan los microorganismos en nuestra alimentación, uno podría hablar pues toda la mañana, ¿verdad? Entonces, ya sin más preámbulos, empiezo a plantearles algunos temas de manera muy general que me parece que son centrales en esta circunstancia, ¿verdad?, de nuestra salud actual, la dieta y los productos fermentados. Yo creo que complementando la conferencia inaugural de la doctora Julia Tagüeña, cuando uno se asoma al universo, ¿verdad?, y luego se asoma también a nuestro mundo interior, y cuando digo nuestro mundo interior no me refiero al espiritual, me refiero más bien a nuestras células, a las células que nos componen, y descubrimos que hay otro universo, otro universo ahí de funcionalidades, de moléculas y sobre todo de vida, cuando digo de vida me refiero a microorganismos, entonces nos damos cuenta de pues que somos, en realidad, somos grandes, ¿verdad?, somos una especie maravillosa, pero somos pequeños en términos de el mundo que nos rodea y el mundo que incluimos dentro de nosotros. Y yo creo que si hay un impacto de la ciencia hoy en día es poner ante nuestros ojos esta maravilla, ¿verdad?, esta maravilla de la que nos hablaba Julia, nuestra maravilla como planeta, como universo, y de lo que sabemos cada vez más gracias a la biotecnología moderna, el mundo de la célula, el mundo de los microorganismos. Creo que ya todos ustedes han de tener muy claro, pues que no somos el centro del universo, ¿verdad?, que no somos el origen de la creación, somos producto de una evolución y cada vez tomamos más conciencia del papel que juega el resto de las especies en nuestra vida y en nuestra subsistencia. Y ahora resulta, como vamos a platicar, pues que tampoco somos 100% humanos. Y vamos a ver a qué me refiero con esto un poquito más adelante. Déjenme nada más hacer hincapié que en esta historia de la evolución de la especie humana hay un gran brinco, y este gran brinco se da con el crecimiento de nuestras capacidades intelectuales, obvia consecuencia del desarrollo de nuestro cerebro. ¿Y qué fue lo que arrancó este cambio? ¿Por qué durante por lo menos dos millones de años hubo diferentes homínidos sin esta capacidad? Y de pronto, ¿verdad?, hace unos 250 mil años empezamos, entre comillas, a volvernos inteligentes. Y dije, bueno, yo creo que se imaginarán por qué digo entre comillas. Y la respuesta es porque aprendimos a cocinar. Desde luego, primero se dominó el fuego, pero una vez dominado el fuego, los seres humanos sedentarios, ¿verdad?, se volvieron sedentarios, nómadas, cuando, entre otras cosas, aprendieron a cocinar sus alimentos. Disponir de más energía empezó a hacer nuestro metabolismo diferente, hizo que nuestro cerebro se desarrollara y empezamos, entre comillas, como les decía, a pensar. De tal manera que, si ustedes quieren una definición de qué es el ser humano, qué es el ser humano, pues es una especie que cocina. Tristemente, hemos abandonado la cocina y yo creo que una consecuencia de eso es los problemas de salud que hoy nos aquejan. Estamos evolucionando de una manera, pues, enferma hacia una serie de padecimientos, pues, representados, desde luego, por el síndrome metabólico, la obesidad. Y, pues, ese es un poco el tema cuando hablo de salud. Desafortunadamente, hemos descuidado nuestra salud, quizá inconscientemente, atraídos por modelos de consumo alimentario que nos han afectado. Entonces, vamos a... este es el tema central de la plática. Pero, científicamente, vamos a ver algunos desarrollos importantísimos que nos han abierto los ojos hacia esta circunstancia que ya he mencionado. Y, quizá, el más importante de ellos es la biotecnología y, dentro de la biotecnología, sus componentes más modernos que tienen que ver con la biología molecular, conocimiento del material genético que define a las especies vivas en el planeta, que nos define a nosotros y, sobre todo, el desarrollo de herramientas para su estudio y, más adelante, su modificación, su manipulación. Entonces, pues, dentro de las definiciones, hace un momento les daba una, pues, básicamente social, ¿verdad? Somos una especie que cocina, pero también somos una especie que está definida por el material genético que la conforma. Así como una planta, un elefante, una hormiga, está definida por su material genético, la especie humana también lo está por el contenido de sus genes. Pero, ni estas son, pues, definiciones que no son contundentes, ¿verdad? No solo somos una especie que cocina, no solo somos genes, ¿verdad? Somos una cosa mucho más compleja que no vamos a discutir aquí, pero definitivamente buena parte de lo que nos define está en nuestros genes. Y una de las cosas que la biotecnología moderna ha encontrado al estudiar nuestros genes, ¿verdad? Es que hay muchos más genes en nuestro organismo que humanos. ¿Por qué? Pues, ahora con estas nuevas herramientas de exploración genética de los mares, ¿verdad? Del medio ambiente, de los derrames, del suelo, pues, también se ha explorado al ser humano. Y se ha encontrado que hay microorganismos, hay bacterias, hay hongos también, hay virus también, pero fundamentalmente bacterias en prácticamente todos los espacios aéreos que conforman el cuerpo. Pero, como ven en la diapositiva, el más abundante, el espacio más abundante en microorganismos son nuestros intestinos. Doctor, una disculpa, no están corriendo las diapositivas, vemos solo la portada y las diapositivas de la izquierda. Como tal, no estamos viendo. Perdón la interrupción. No, 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 es importante. O sea, ahí está la portada. La portada, vemos una primera a la izquierda que está alguien como pidiendo clemencia, o no sé qué se ve, luego la evolución del hombre, y ahí estamos. Ya no vemos más. O sea... ¡Qué extraño! Sí, una disculpa, por favor. No, 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 por favor. A ver, necesito entonces regresar a la... Ahí estamos viendo... Asegúrate de que en la foto se aprecie lo insignificante que soy. Es la primera diapositiva que estamos viendo. ¿Y esa la vieron cuando la pasé? No, estaba congelada la pantalla. Bueno, la presentación. A ver, voy a intentar abrirla de nuevo. ¿Ahí ya se ve la pantalla completa? No. Se ve... Se ve su presentación, pero no se ve como manera de presentación. Qué raro, porque entonces cuando está, está fallando, cuando hago modo presentación, pero sí ven... Ahí ya se empieza a ver mejor. Pero sí en el escritorio. Doctor, si le pone donde está la copita, hasta abajo de su PowerPoint, ahí ya se van a ir viendo las puras diapositivas sin que estemos viendo la historia. Exacto. Pero fue lo que, fue lo que hice, este... Ahí... 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 Ya estamos viendo la primera diapositiva. Pero no corre. No. No vemos la evolución del... Sí, es que... Que es la siguiente, me supongo. Exactamente. Este... Pues está... Voy a apagar la cámara para no llevarme más... Ahí... Ahí está... Regresamos a la cortada. Más bien, a lo mejor mientras usted habla, doctor, hay que ir bajando para que el PowerPoint se vaya viendo... O sea... A ver, entonces, lo que hago es... Hay que hacer un manual en lugar de automático. Pero... Podríamos intentar, si no más, que van a ver aquí. Agustín, lo que pasa es que yo creo que lo tienes que poner como para la pantalla grande, porque lo tienes... Como si antes de que empezaras a dar tu conferencia. Sí, no, no. Así está ahorita. Pero cuando... Sí, así está. Pero no corre. Modo... Modo presentación... Ustedes... Yo sí tengo que la... La presentación corre, pero ustedes... No. Ustedes se quedan... Se quedan... Nos quedamos en la primera, exacto. Sí. Lo que puedo hacer, pues es dar la plática de modo... Así como está. Manual. Ajá. Que usted se vaya dando... Sí. Lo que... Lo que estoy... Clic a la página en donde esté hablando. Ahorita en qué página vamos, porque estamos viendo la 1. Voy a reducir esto que está aquí para que la vean más. De cualquier manera, ya pedí ayuda al profesor de computación. A ver si viene a este salón a ayudarnos. Pues sí. Porque no... Sí se ve perfecto, doctor. Nada más... Usted tendría que ir yendo diapositiva por diapositiva. Sí. No hay problema, porque eso es normalmente lo que... Lo que hace uno, ¿no? Este... Ahí ya se ve la 2. Sí. Lo malo es que se va a ver... Se va a ver feo, porque no están arregladas... Este... Perdón. En fin. Bueno, ya no importa si se ve mal. Este... Les hablé de la evolución. Sí. Ajá. Y les dije este asunto del crecimiento del cerebro y que somos una especie que cocina sus alimentos, pero que hemos evolucionado hacia, pues, una situación sobre todo desde el punto de vista alimentaria, pero también ambiental, que nos está enfermando como especie. Y les decía que, pues, la biotecnología es, dentro de los avances científicos, pues, una de las disciplinas que más nos ha permitido conocernos y, pues, mencionaba algunas de las características del material genético que nos define. Decía que, pues, así como nos definimos como una especie que cocina, pues, también somos una especie definida por su material genético, como el resto de los seres vivos en el planeta. Y les decía que uno de los grandes avances de la biotecnología, a partir de estas nuevas herramientas de exploración genética, podemos acercarnos al medio ambiente para ver qué genes están presentes ahí sin necesariamente tener que identificar a los organismos presentes, pues, hemos encontrado que el cuerpo, el ser humano, está compuesto en todos sus espacios aéreos de muchos microorganismos. Tantos, ¿verdad?, que si nos pintáramos como microorganismos, encontraríamos en la parte blanca que hay más espacio en nuestras células, hay más células de bacterias que células humanas. Y fíjense, peor aún, si nos acercamos desde el punto de vista del contenido de genes, pues, encontraríamos que hay, el genoma humano está constituido de unos 20.000 genes, y el número de genes que hay presentes en toda la microbiota del ser humano, microbiota intestinal, más la pulmonar, más la de la piel, etc., pues, hay una inmensa mayoría de genes bacterianos, microbianos. De tal suerte que nuestro metabolismo resulta, pues, una combinación de atributos humanos y atributos microbianos. O sea, y particularmente, esto que ven aquí, pues, es la frontera del intestino. Imagínense que hay una, hay un conducto que va de nuestra boca hasta el ano, ¿verdad?, y que para comunicarse con nuestro interior, pues, hay que atravesar esta barrera, esta membrana intestinal, y a partir de aquí tendríamos todo el, lo que nos hace humanos, y de este lado tendríamos a toda esta población de bacterias que, de las que ya me, a las que ya me referí, como, pues, un, prácticamente otro individuo más en nuestro intestino. Se dice por ahí, de hecho, pues, que el intestino es un órgano nuevo, y que definitivamente, como ven aquí algunas cuestiones anecdóticas, pues, hay más bacterias en un centímetro cuadrado de intestino que el número total de seres vivos que ha vivido en el planeta. El caso es que ahí se intercambia información que es vital para nuestra salud. ¿Y de qué depende que la población de bacterias que va a encontrarse en nuestro intestino sea adecuada, sea saludable? Pues, depende de muchísimos factores, pero, para efectos de lo que vamos a practicar hoy, vamos a centrarnos en la dieta. Lo que comemos define, básicamente, el perfil de géneros, de especies, de bacteria que vamos a tener en los intestinos. Y eso, vamos a ver, pues, es clave para la salud. Hoy en día, una de las enfermedades más recurrentes, pues, es la inflamación intestinal. Y como ven en esta diapositiva, no voy a entrar en detalle, pero este, el perfil que tenemos normal de géneros, de filas en una, en un intestino sano, difiere, cambia radicalmente de alguien que padece gastritis, que alguien que padece, en este caso, la, el, el síndrome del intestino inflamado, que desafortunadamente es un mal que crece en nuestro planeta. Y desde luego, bueno, aquí este, ya no va a tener animación la diapositiva, pero una gran cantidad, si no es que todas, prácticamente todas las enfermedades, hoy en día, las podemos asociar a un perfil específico de géneros, de especies, de bacteria en nuestros intestinos. Entonces, cada vez hay más asociación diagnóstico incluso de padecimientos a través del tipo de microorganismos que están, que pueblan nuestros intestinos. Y desde luego, en términos de la pandemia, pues, una de las explicaciones a por qué hay individuos, pues, que el virus prácticamente pasó inexistente, pues tiene que ver mucho con la respuesta inmune, la, la, la fortaleza inmunológica que está, imagínense, tres cuartas partes del sistema inmune está en los intestinos. Entonces, si tenemos una microbiota sana, casi es posible garantizar que vamos a tener una resistencia a, pues, como la que tenemos normalmente a otros, a otras agresiones de otros virus. Y no es entonces de extrañar que en este contexto de enfermedad, de problemas de salud que aquejan al mundo en general, pues, pueda prevalecer una, una, una agresión como la que hemos vivido en este par, último par de años. Es, al final de cuentas, hay esta nueva disciplina que hay que cultivar, en la que hay que educarnos, tanto científica como culturalmente, y es cómo le hacemos, qué tenemos que hacer para gozar de salud intestinal. Porque espero haberlos convencido, abuelo de pájaro, pues, que no hay nada en nuestra biología que no esté ligada a los microorganismos que hay en nuestros intestinos, en nuestros pulmones, en nuestra piel, en nuestros órganos sexuales. O sea, todo es, hay que tenerlo sanamente relacionado con los microorganismos. Y esto empieza cuando nacemos. O sea, cuando estamos en el vientre materno, somos estériles. Pero en el momento que atravesamos el tracto vaginal de nuestra madre, en ese momento nos impregnamos de su microbiota. Y ese es como cuando se inocula un proceso de fermentación, se agregan microorganismos. Ahí empieza nuestra vida en relación con los microorganismos. Y ahí empiezan también las enfermedades. ¿Por qué? Pues porque, en primer lugar, hay quienes nacen por cesárea y, pues, tienen ya un primer, una primera desventaja, porque padecen, ¿verdad?, de una, o sea, más bien dicho, carecen de este primer, esta primera inoculación. Entonces, hay que buscar, ahora sabemos, gracias a la ciencia, que hay que buscar la manera de restablecer la microbiota de quienes nacen por cesárea. Entonces, como vemos aquí, hay cada vez más problemas en el nacimiento por cesárea, por ejemplo, de alergias. Si ustedes notan en el ambiente, cada vez hay más niños, jóvenes, incluso también adultos, pero con problemas de alergia, que tiene que ver con un sistema inmune que no madura adecuadamente y que, como decía, en el caso del coronavirus, pues, está relacionado con una, un desarrollo de una microbiota intestinal deficiente. Y, bueno, obesidad, ya lo mencionábamos, alergias, etcétera. El otro problema tiene que ver con la alimentación. Entonces, de eso vamos a hablar, de alimentos fermentados, pero hay una clave que debemos señalar una y otra vez y es que en la leche materna hay una serie de estructuras que se mencionan muy poco, ¿verdad?, que tienen que ver con azúcares complejos, más de 200 compuestos, ¿verdad?, que están presentes. Vean, por ejemplo, hay solamente 60 en la leche de vaca, 12 en la de ratón, hay 200 estructuras complejas, de azúcares complejos, ¿que para qué van a servir?, no para alimentar al bebé, para alimentar la microbiota intestinal del bebé, que en su inicio, como ya decía, es la microbiota que tomó del tracto vaginal materno y que se va a ir modificando, va a ir evolucionando a lo largo de los primeros dos, tres años, hasta constituirse en una microbiota intestinal de un adulto. ¿Y quién es responsable de este cambio? Nuestros alimentos. Desafortunadamente, si ustedes comparan estos azúcares complejos con el azúcar principal, o que hemos vuelto el azúcar principal de nuestra dieta, pues encontramos un grave problema. Y México es un líder en esta problemática, ya que el consumo que estamos haciendo de este azúcar, que es el azúcar de caña, la sacarosa, pues es excesivo. No es que el azúcar sea tóxico, no es que sea malo, es que lo consumimos en exceso. Y claro, pues hay evidencias ya experimentales de que un problema de obesidad, en el caso de animales experimentales, pues es fácil demostrarlo, está asociado a un perfil de una microbiota específico, concreto. Ojo, no nos confundamos, no es que haya microorganismos que sean responsables de la obesidad, es que la alimentación está dirigiendo la estructura de la microbiota intestinal a un determinado perfil. Y esto es tan, ¿cómo decirlo?, tan importante en términos de la biología humana, como decía hace rato, que ya no solo tiene que ver con la salud digestiva, sino que también tiene que ver con nuestra salud emocional. La, lo que sucede en el intestino a través de lo que ahora los neurólogos llaman el eje intestino-cerebro, ¿verdad?, hay una relación entre cómo nos sentimos, cómo nos comportamos y qué comemos, cuál, qué comemos y cuál es la salud de nuestra microbiota intestinal. De tal suerte que el mensaje importante es que ahora, en el siglo XXI, al comer, tenemos que pensar, no solo en nosotros, sino primero que nada, en las bacterias de nuestros intestinos. Y yo creo que este es un paradigma que, pues cada vez más vamos a tener que insistir. De lo que estamos comiendo nos está afectando indirectamente por la manera en que está afectando a las microbiota, a la microbiota intestinal. Y bueno, hay estudios, pues muy interesantes, por ejemplo, usted que está aquí, ustedes ven en, hay bacterias de todo tipo en el intestino, algunas de ellas son patógenas, pero están mantenidas a raya por el resto de las bacterias siempre y cuando, siempre y cuando la dieta sea rica en fibra. ¿Por qué en fibra? Porque es la fibra la que va a constituir el principal alimento, entre comillas vamos a llamarle sano, el principal alimento que va a nutrir a la microbiota benéfica. En la medida en que dejamos, abandonamos los vegetales, abandonamos los alimentos fermentados, entonces una dieta sin fibra, y fíjense, no tiene que ser de puros refrescos y galletas, una dieta sin fibra es una dieta, por ejemplo, de leche, carne y huevos, exclusivamente, sin vegetales. Entonces una dieta sin fibra cambia la distribución de bacterias y evita que las bacterias benéficas mantengan a raya las que están aquí en amarillito, que son patógenos de la mucosa intestinal, de tal manera que empecemos a tener infiltraciones que generan la inflamación a la que nos referíamos hace un momento. Y fíjense, ya me adelanté a esta diapositiva, uno piensa que comer carne, leche y huevos es algo maravilloso desde el punto de vista nutrimental, pues malas noticias. Si no hay fibra, si no hay vegetales, esto definitivamente no es bueno, no porque la proteína no sea buena, no porque las vitaminas, todo lo que ustedes gusten y manden, pero ahora sabemos que también hay que pensar en la fibra para la salud intestinal vía la microbiota. Y bueno, no voy a detenerme mucho, simplemente la Organización Mundial para la Salud dice hay que entrarle diario a un contenido de alimentos que den lugar a unos 25 o 30 gramos de fibra al día y hay que bajarle, hay que bajarle a menos del 10% al azúcar dulce, la que conocemos que deriva de la caña de azúcar. ¿Y qué es la fibra? Pues la fibra son muchas cosas, pero fundamentalmente son estos polímeros, no sé si ya sus cursos de química los hayan, les permitan diferenciar estas moléculas, macromoléculas, que son cadenas de azúcar, el azúcar sencillo pues es una de estas moléculas como la glucosa o como la fructosa, y los polisacáridos son estas cadenas de moléculas de fructosa. Y estas están presentes en los alimentos, en los vegetales y de ahí la importancia de consumirlos por su contenido de fibras. Y me voy a referir fundamentalmente a estas que son las fructanas, porque son polímeros de fructosa, lebanas e inulinas. Pero lo interesante es que también los microorganismos presentes en los alimentos fermentados son capaces de producir, sintetizar esta fibra que va a entrar, que va a formar parte de nuestros alimentos. Tristemente, tristemente, deberíamos de mantener esta enorme biodiversidad que representan las plantas que se pueden comer. Y si ustedes analizan qué plantas comemos, pues vemos que hemos especializado radicalmente la alimentación en México y en el mundo, y solamente nueve cultivos aportan el 66% de la dieta alimentaria, de los productos del campo. Entonces, deberíamos de regresar a una dieta mucho más diversa, deberíamos, entre comillas, puesto que es ahí donde radica esencialmente nuestra salud. Fíjense que estos son artículos, lo tenía en animación y luego se estaba aquí traducido, pero el artículo lo que está diciendo es que las fermentaciones, o sea, la transformación de materias primas por microorganismos en productos interesantes para nuestra alimentación, me hubiera gustado preguntarles qué alimentos fermentados conocen y qué alimentos fermentados consumen, ¿verdad? Porque, ah, pues ahí está la, un poco, por ahí va un poco el mensaje. Todo el mundo, seguramente contestaría el yogurt, contestaría los quesos, el jocoque, el kefir. Ahora, pues se están poniendo de moda todos estos probióticos, que no son alimentos fermentados, sino directamente microorganismos, pero hay muchos otros que son alimentos tradicionales, como en nuestro caso, me refiero a México, el pozol, como es el caso del pulque. Esto es una fotografía de un alimento japonés, que es el natto. Y lo que dice este artículo es que, además de la agricultura, además del fuego, además de cocinar, la expansión de nuestras capacidades derivó de alimentos fermentados. Es decir, los microorganismos que estaban presentes, ¿verdad?, en el medio ambiente, hace más de 30 mil años, fíjense, la agricultura son 12 mil años, pero hay evidencias de que ya hace 30 mil años se consumían alimentos fermentados. El pan, por ejemplo. Como pues harinas que están presentes, almidones en raíces, que podían ser transformadas por microorganismos del medio ambiente, levaduras. Entonces, casi podríamos decir que el consumo de alimentos fermentados es más antiguo que el de la agricultura. Entonces, aquí iba yo poco a poco en la presentación, pero necesitamos de estas fermentaciones recuperar estos alimentos que también se han perdido. Fíjense, hay como, según la FAO, unos 5 mil productos fermentados en el mundo, pero casi, casi, aquí yo hice una especie de tormenta de ideas para ver cuántos podía, cuántos podía yo enlistar y realmente son pocos, ¿no? La kombucha ahora se ha puesto de moda, el kefir también ya aparece en los supermercados, pero la FAO habla de 5 mil productos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues que es difícil producirlos. Es muy fácil producir bebidas alcohólicas, ¿verdad? Y además, bebidas alcohólicas a las que les quitamos los microorganismos como la cerveza o el vino. Pero conservar yogurt, conservar quesos, conservar estos productos que están aquí, pues ya requiere de un esfuerzo, un esfuerzo mayor. Pero bueno, aquí esto es anecdótico. La, todo, casi cada país tiene una bebida alcohólica que lo, que lo caracteriza, ¿no? Así como el tequila en México. Y el vino y la cerveza, dice esta cita, fueron la leche, entre comillas, con la que se desarrolló la civilización occidental, ¿sí? Es decir, era más fácil consumir vino y cerveza como bebidas seguras que agua, ¿sí? No es sino hasta el siglo XIX que se resuelve el problema de tener agua pura, agua limpia. Métodos que permitieran que el consumidor bebiera sin el riesgo de que el agua estuviera contaminada, ¿no? Bueno, hoy en día la fermentación alcohólica, pues sí, es una, es una opción dentro de los alimentos fermentados. Como ya dije, no los clarificados. Habría que buscar alimentos fermentados que mantengan la población de microorganismos para que los beneficien. Pero vean como el alcohol, las fermentaciones alcohólicas, sí, culturalmente son muy importantes, socialmente también. Pero como hemos tomado muchas cosas en nuestra sociedad en exceso, pues se ha vuelto igualmente un problema, ¿no? El siglo pasado, apenas, apenas a inicios del siglo pasado, Metznikov, este científico ruso que trabajaba en el Instituto Pasteur, pues se da cuenta de esto que ya hemos platicado, ¿no? Ahora lo sabemos desde el punto de vista molecular, genético, pero él observó al microscopio que las heces, pues básicamente están constituidas de bacterias. Y al empezar a estudiar de dónde venían y cómo, cómo podían beneficiar nuestra salud, pues se volvió un fanático del yogurt. Y él recomendaba y él mismo consumía, pues varios litros de yogurt al día, ¿no? Y si hablamos de alimentos fermentados, pues el mercado del yogurt es brutal, es importantísimo. Yo creo, no creo que exista otro alimento fermentado no alcohólico tan importante en el mundo como el yogurt. Y entonces, sí, está bien consumir yogurt. Él, ¿por qué? Pues porque tiene bacterias lácticas que son importantes para la salud de la microbiota, pero ojo, muy importante, ¿verdad? Hay que consumir otros, número uno. Y número dos, pues hay que, no hay que adaptarlos a nuestro gusto occidental poniéndoles azúcar, ¿verdad? Porque ese es el problema, estamos queriendo corregir nuestra microbiota intestinal y seguimos manteniendo este problema del azúcar. Hay otros alimentos que sean, entre comillas, industrializados o semi-industrializados, pero que en su base están, intervienen, en su fabricación intervienen microorganismos. Es el caso del pan, es el caso de la, pues una gran variedad de quesos en Francia. Y claro, haber descubierto eso ha abierto una nueva disciplina tanto farmacéutica como alimentaria. Entonces, todos hemos visto en los, aparecer en los supermercados ahora, pues todos estos alimentos funcionales, probióticos con, teniendo microorganismos. Pero, ojo, como les decía, cuidado con el azúcar porque, pues aparentemente queremos corregir un mal, pero, este, utilizando microorganismos y, ah, ah, paralelamente, ¿verdad? Los, no los, no los soportamos si no es dulce. Ese es el gran, eh, problema de nuestra, de nuestra situación actual. Este, no me voy a detener en este porque me quitaría mucho tiempo y es un poco de lo que hacemos en mi laboratorio que tiene que ver con las fructanas. Lo que sí les voy a decir es que estos son productos fermentados importantes en el mundo, ¿verdad? En todo el mundo. Y todos lo que nosotros encontramos y reportamos es que en todos la característica es que hay en abundancia principalmente microorganismos que sintetizan estos polímeros de fructosa de los que les hablé hace un momento, las fructanas, las inulinas que, ah, van a ser importantes en la salud de la microbiota intestinal. Eh, curiosamente, fíjense, son las bacterias que hacen estos alimentos a partir del azúcar que acabo de mencionar como un problema, la sacarosa, el azúcar de caña, ellas haciendo la fermentación transforman este azúcar en fibra. Entonces, el aguamiel de los magueyes tiene tanta azúcar como la Coca-Cola. Beber aguamiel no es algo muy recomendable, sobre todo si se padece de diabetes. Ah, pero si el aguamiel lo fermentan los microorganismos y hacen pulque, entonces esta sacarosa se transforma microbiológicamente en polímeros que le dan la viscosidad al pulque y tenemos algo que, pues, radicalmente distinto en términos del impacto en las alas. Y esta bacteria la hemos estudiado mucho en mi laboratorio, las enzimas que producen es Bacillus subtilis y es responsable, aquí lo ven ustedes, al microscopio, creciendo en caja Petri, y hace, a partir de la sacarosa, estas cadenas que les mencionaba y las cadenas, una vez ya en solución, forman estas nanopartículas que le dan textura, textura al alimento. Al alimento le dan textura y a nosotros nos dan salud intestinal. Aquí está el trabajo que les mencionaba y es la presencia mayoritaria de Bacillus y de Lactobacillus en estos alimentos fermentados que dan lugar a las fructanas. Y, bueno, pues, como seguramente no me va a dar tiempo de acabar, les presento, este es el artículo base de esta plática que se llama Salud, Dieta y Longevidad, ¿verdad? ¿Por qué Longevidad? Porque está basado en un par de estudios que se publicaron sobre la población japonesa que consume esta cosa que se llama nato, fermentado de soya, y resulta que los japoneses son los que tienen la mayor expectativa de vida en el mundo, número uno. Número dos, padecen muy poco de enfermedades gastrointestinales y son muy longevos, definitivamente. Entonces, voy a dejarlo aquí, no sé si podemos dar lugar a preguntas. Sí, doctor, muchísimas gracias. Justamente no queríamos interrumpirlo, pero ya estamos un poquito con el tiempo encima. Entonces, le agradecemos muchísimo. Y si alguno de nuestros alumnos tiene alguna pregunta, nos puede levantar su mano, por favor, abrir su micrófono y hacer la pregunta al doctor, o escribirla en el chat para que le hagamos la pregunta al doctor. Parece que no tenemos ninguna pregunta, se quedó trabada la pantalla, doctor. ¿Otra vez? Me salí, pero... No importa. Tenemos una pregunta de una alumna, Bárbara. ¿Puedes abrir tu micrófono o nos escribes tu pregunta? Sí, profe, yo le quería hacer una pregunta. ¿Los probióticos son recomendados a esta edad? Sí, a ver. Cuando uno revisa cuántas bacterias hay en el intestino, uno se encuentra que en número, en número, como decía, pues son muchísimas. Pero a la hora de clasificarlas, encontramos que corresponden aproximadamente a unas 500 especies. Entonces, 500 diferentes especies. Esas especies hay que alimentarlas. Si nosotros consumimos un probiótico, es muy probable que nos haga bien un yogurt que contiene lactobacillus, o bueno, el famoso Yakult, lactobacillus casei chirota, ¿verdad? Pero nuestra microbiota es 500 veces más que esto. Entonces, no estamos buscando que estos probióticos se establezcan en nuestro intestino como bacterias únicas. Entonces, necesitamos una dieta diversa y sí necesitamos complementarla con microorganismos, con probióticos, pero hay que cambiarlos, diversificarlos y no pensar que un probiótico único, pues nos va a resolver el problema de la salud intestinal. Como sugiere la publicidad de muchos de estos productos en radio y televisión. Gracias. Doctor, muchas gracias. Justo. Gracias, Fátima. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias. Te agradecemos muchísimo tiempo. Sin duda, súper interesante y sobre todo con estos temas de alimentación que a todos nos atañen, ¿no? Ahora en estos días que tenemos tantas opciones de alimentos. Le agradecemos muchísimo. Gracias a todos nuestros alumnos. Gracias a todos los que se conectaron y estuvieron este día. Como siempre, doctor, un gusto tenerlo en nuestro congreso de investigación. El gusto es mío y una disculpa por esta... No, no. Por todos. No, no. 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 No.